Este viernes vence el plazo para el depósito de documentos de los aspirantes a un puesto, pero en la Cámara de Cuentas. Hasta este jueves, 173 personas, creció ese número, han depositado ya sus credenciales en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. El trabajo ha dejado mucho que desear y muchas opiniones encontradas. Y por lo tanto, nosotros nos hemos animado a venir a colaborar con la institucionalidad y el país. Hombres y mujeres serios, honestos, responsables, que hagan una fiscalización, que el pueblo se sienta conforme. Bueno, el diputado Ramón, perdón, Rogelio Alfonso Genao, sí, Ramón Rogelio, ah no, Rogelio Alfonso, el hijo, el hijo, presidente de la comisión que tiene a su cargo el proceso, para luego la acogida que ha dado la ciudadanía.